que durante toda la noche la Policía Nacional persiguió en los tejados de varias viviendas a un hombre conocido como La Araña. Era buscado por hurto a residencias. Edu Arpinillo, usted tiene más detalles de esta información. Adelante, buenas tardes. Hola compañero, buenas tardes. Durante toda la noche la policía persiguió por entre los tejados de varias casas a un hombre conocido con el alias de La Araña. El hombre era buscado por hurto a apartamentos. Alias La Araña resultó ser el hombre más escurridizo para la policía, sobre todo porque su persecución no se hizo en el piso, sino en los tejados de algunas viviendas. Iniciaron una persecución de un delincuente quien pretendía hurtar residencias ingresando por la parte alta de las mismas. La Araña, como se le conoce a este hombre de 36 años, había desarrollado su sentido del oído a tal punto que detectaba cuando un local o casa estaba vacía y luego en la noche ingresaba a hurtarlos. Ese oído que ha desarrollado, teniendo en cuenta que desde la parte alta percibe si hay movimiento o hay personas despiertas. Su captura se produjo tras una larga persecución durante toda la noche. Los agentes tuvieron que saltar varios techos para alcanzarlo. Los policías fueron orientados por las cámaras de seguridad y de esta manera mantener la persecución que logró llevar a reducir a este delincuente. Bomberos especializados en rescates tuvieron que apoyar a los agentes para bajar a la araña de los tejados. El procedimiento terminó ya sobre la mañana con el apoyo de un equipo de bomberos que garantizó de que este delincuente descendiera sin ningún riesgo. A la araña, quien tiene varios ingresos a la cárcel modelo de Bucaramanga, se le impuso medida de aseguramiento. Este hombre ya fue enviado por un juez de control de garantías a la cárcel modelo de Bucaramanga. Información que tenemos a esta hora. Regreso al centro de estudios. Buenas tardes.